Y es que en este caso el pangolín excavador, vamos a ver que se mete bajo tierra, no le hacen daño, aparece y cuando aparece, estunea. Lo que quiere decir que estunea pues más incluso que el hielo de la morsa glacial, es decir, su estuneo es más efectivo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que mientras no está en la superficie, no recibe daño y por tanto, esto lo recibe pues nuestro héroe. Aquí vemos que muere y ahí hemos dejado el pangolín excavador.